¿Qué es la tarifa? A la explotación económica del país se adecua a un aproximado de 20 pesos con 70 centavos. Ha habido buena atención por parte del licenciado Roberto López Santoyo, por parte del capitán Armando Mendoza Paredes, pero con todo respeto lo digo, el que tiene que resolver es el licenciado Arturo Bermúdez Uribe. Bueno, pues tendremos que estar de alguna manera solicitando, agotando la instancia y debido a esa respuesta o en base a ello, pues tomaremos los acuerdos que sean necesarios. Una sí es un hecho que vamos a estar en el Congreso del Estado debido a que no ha habido atención ni voluntad de poder entablar alguna plática con el Presidente de la Comisión, con el Diputado Adolfo Ramírez Arana, que también le compete todo esto que vamos a tratar con el Secretario de Seguridad Pública. ¡Gracias!